Hola jóvenes, bienvenidos a un video más de la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección de integrales, la unidad diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Fugum y hoy analizaremos la clase número 4, lo que es propiedades de la integral definida. El objetivo es aplicar la propiedad de integral definida acerca de sus límites. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. Este contenido se ubica en la página 63 de la guía del docente y la página 49 del libro de texto de los estudiantes. Bien, iniciaremos la clase definiendo la parte 2 de las propiedades de la integral definida. Veamos la primera, que es bastante lógico. Si tenemos la integral que parte desde A y llega hasta A, es decir, es el mismo valor de una función cualquiera, pues su resultado va a ser igual a cero. ¿Por qué razón? Porque en realidad nosotros no estamos calculando ninguna integral porque el límite es el mismo. Ya lo vamos a ver en la demostración. Luego, si nosotros tenemos el límite desde B hasta A de F de X de X, va a ser igual a tener el negativo por fuera y cambiar los límites de integración desde A hasta B de F de X de X. Luego, en el caso del F sería integral desde A hasta B de F de X de X más integral desde B hasta C de F de X de X va a ser igual a la integral desde A hasta C de F de X. Dos cosas importantes acá. Esta función debe ser la misma en este caso, en esta suma, la misma función F de X y si ustedes se fijan, parte de A llega hasta B y luego la otra integral parte de B y llega hasta C. Es decir, en realidad estamos calculando la integral que parte desde A y que llega finalmente hasta B, donde B tiene que ser el final de la primera y el inicio de la segunda. Por eso la integral va a partir desde A hasta C de F de X de X. Recordándoles que F de X debe ser la misma función, no pueden ser diferentes. En el inciso F este que mencionábamos, los integrandos deben ser iguales. Lo que mencionaba, las funciones deben de ser obligatoriamente iguales. Y en F también, B no está necesariamente entre A y C. Ahora, veamos la demostración del inciso D. Demostración, sea F' de X igual a F de X, vamos a tener la integral desde A hasta A de F de X, desde X. Entonces, fíjense bien, en la clase anterior vimos lo que en realidad significa esto, es que vamos a tener F de X evaluado desde A hasta A. Pero si lo evaluamos de un límite y del otro, nos quedaría F de A menos F de A. Es como tener 5 menos 5, 10 menos 10, 20 menos 20. En realidad estamos evaluando el mismo valor, por ende, nos va a dar valores iguales. Es decir, nos va a dar igual a 0. Y esa es la demostración del inciso D. Los otros dos por factores de tiempo, pues no lo vamos a demostrar, sino que lo vamos a utilizar. Pero de igual forma ustedes lo pueden, de esta misma forma que demostramos el inciso D, pueden practicar demostrar el inciso E y el inciso F también. Bastante interesante sus resoluciones. Muy bien, veamos un ejemplo aplicando estas tres propiedades anteriores, o algunas de ellas. El ejemplo 3.7 y nos dice que calculemos la integral que parte desde 1 llega hasta 3 de X al cuadrado menos 2X menos 1 de X, obviamente, más, fíjense bien, parte de 3 y llega hasta 4. De X al cuadrado menos 2X más 1 de X. Dos cosas importantes. Esta función que tengo por acá es exactamente la misma que tengo acá. Y esa es una de las condiciones. Ahora, fíjense bien, parto desde 1, llego hasta 3 y en la siguiente integral parto de 3 y llego hasta 4. Es como que nosotros tengamos una línea recta. Por acá voy a tener el 1 y voy a llegar a integrarlo hasta el 3. Y luego, es decir, voy a integrar este fragmento de acá. Y luego parto de 3 y llego a 4. Entonces aquí va a estar. En realidad lo que yo estoy haciendo es una integración de todo este intervalo. Desde 1 a 4. Es decir, veamos la solución en realidad. Tenemos integral desde 1 hasta 3 de X al cuadrado menos 2X menos 1 de X más integral desde 3 a 4 de X al cuadrado menos 2X menos 1. Entonces fíjense bien que en realidad nosotros estamos aplicando la propiedad F. Que nos decía, partimos de 1 y vamos a integrar hasta 4. De X al cuadrado menos 2X menos 1. Obviamente porque estas funciones son exactamente la misma. Entonces fíjense bien, partimos de 1 y llegamos hasta 4 pasando por 3. Conclusión, esta va a ser la integral que nosotros vamos a integrar. Valga la repetición de palabras. Entonces procedemos a, precisamente a eso, a integrarla. Recordemos que la definición de una integral va a ser de X a la N y esto va a ser igual a X a la N más 1 entre N más 1. Ese N en este caso es 2. Entonces le sumamos 1 y nos va a quedar 2 más 1 es 3. Aquí está el 3, vean. Y entre 2 más 1 que es 3 también. Entonces nos va a quedar entre 3. Menos, aquí de igual forma nos va a quedar N más 1. Aquí es un 1. 1 más 1 es 2. 2 que es el valor que tenemos por acá. Pero lo dividimos entre 2 también y nos va a quedar únicamente el 1 de X al cuadrado. Y por acá pues tenemos 1 más fácil, menos X. Ahora, no olviden los límites de integración que ahora están definidos acá. Vamos a integrar desde 1 hasta llegar a 4. Luego vamos a tener 1 tercio de X a la 3. Este 1 tercio lo saqué. Evaluado desde 1 a 4 que son los límites de integración. Menos X al cuadrado. Evaluado desde 1 a 4. Menos X evaluado desde 1 a 4. Veamos el primero. Nos quedaría X a la 3. Es decir, bueno, un tercio al inicio obligatoriamente. 4 a la 3 menos 1 a la 3. Evaluando los que son los límites de integración. Menos X al cuadrado. Ahora ya no va a ser 4 a la 3, sino que va a ser 4 a la 2. Menos 1 a la 2. Menos 4 a la 1, si le gusta mencionar. Menos 1 a la 1. 4 menos 1. Veamos. Nos quedaría aquí. 4 a la 3. 4 por 4. 16 por 4. 64. Menos 1 a la 3. Que ese es 1. Va a quedar 63. A 63 le saco tercera. Me va a quedar 21. Mira, aquí tenemos el 21. Ahora 4 al cuadrado va a ser 16 menos 1. Va a ser 15. Pero está por fuera negativo. Entonces me va a quedar menos 15. Y por aquí tenemos 4 menos 1 es 3. Por fuera va a estar negativo. Entonces va a quedar menos 3. A 21 le quito 15. Me quedan 6. Y a 6 le quito 3. Me va a quedar exactamente 3. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Interesante la resolución, ¿verdad? Auxiliándonos de las propiedades que ya vimos anteriormente. Muy bien. Veamos otro ejercicio. En este caso el ejercicio 3.8. Nos dice calcule lo siguiente. Integral desde menos 1 hasta 3. Es de x al cuadrado menos 2x más 2 de dx más integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado menos 2x más 2. Esta función es exactamente la misma que esta. ¿De acuerdo? Y los límites de integración. Veamos. Tenemos una... Lo podemos ubicar como una recta numérica. Partimos desde menos 1. Por aquí va a estar 0. Y llegamos hasta 1 positivo. Esto es lo que vamos a integrar en la primera parte. Luego partimos desde 1 y llegamos hasta 2. Este otro fragmento. En realidad lo que nosotros estamos integrando es desde menos 1 hasta 2. Este es nuestro intervalo de integración. Es decir, nuestro límite de integración. Veamos la solución. Tenemos justamente esta integral desde menos 1 hasta 1 de x al cuadrado menos 2x más 2 de dx más la otra parte integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado menos 2x más 2. Entonces lo que decíamos. Partimos desde menos 1 y llegamos hasta 2. Estos van a ser nuestros límites de integración. Este que está por acá. Que estoy encerrando. Y también este 2 de acá. Y como las funciones son la misma, entonces solamente la colocamos. Bueno, deben de ser la misma para que podamos aplicar esta propiedad. Integral desde menos 1 hasta 2 de x al cuadrado menos 2x más 2 de dx. Y para ello vamos a recordar la definición de la integral. x a la n va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Este en este caso de que tenemos una función definida. A una integral definida mejor dicho. Ok, entonces nos quedaría. Recuerden, aquí tenemos el 2. Este es nuestro valor de n. 2 más 1 es 3. Aquí está este 3. Y como tengo que dividirlo entre n más 1 también es 3. x a la 3 es entre 3. Menos, aquí tenemos un 1 más 1 es 2. Pero ese 2 también hay que dividirlo y se nos va a cancelar. Solamente nos va a quedar menos x al cuadrado. Más 2x. Y sin olvidar los límites de integración. En este caso son menos 1 por acá y el límite superior es 2. Ahora nos va a quedar. 1 tercio x a la 3 evaluado desde menos 1 hasta 2. Menos x al cuadrado evaluado desde menos 1 hasta 2. Más 2 por x desde menos 1 hasta 2. ¿De acuerdo? Ok, entonces sustituyamos los valores. Nos va a quedar 1 tercio por 2 a la 3 menos 1 a la 3 menos 2 a la 2 menos 1 a la 2. Más 2 por 2 menos 1 menos 1. Bueno, desarrollando todo esto nos quedaría 3 en el primer factor menos 3. Que por cierto, estos 2 se van a cancelar y solamente nos va a quedar más 6. Esa va a ser nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Muy bien, veamos otras propiedades que vamos a necesitar en algunos ejercicios. Nos va a quedar integral desde a hasta b de f de x de x. Ahora va a ser menos integral desde c hasta b. f de x de x va a ser igual a la integral desde a hasta c f de x de x. Lo voy a explicar más con un ejercicio. Se va a comprender un poco mejor. Igual la integral desde a hasta b de f de x de x menos la integral desde ese mismo valor a hasta c. f de x de x nos va a resultar integral desde c hasta d de f de x de x. Por factores de tiempo, les repito, se omite la demostración de esto. De estas dos propiedades. Muy bien, entonces veamos un ejercicio de estas dos que acabamos de ver. Calcule ejercicio 3.10. Calcule lo siguiente. Integral desde menos 1 hasta 3 de x al cuadrado más 4 de x menos 1 de x. Integral desde menos 1 hasta 0 de x al cuadrado más 4 de x menos 1 de x. Fíjense bien. Ubiquemos los límites de integración en una recta numérica. Tenemos menos 1 y voy a integrar hasta 3. Pero, ojo con esto, porque aquí ya es una resta, miren, aquí es una resta. Ahora voy a quitarle desde menos 1 hasta 0. Por aquí vamos a colocar 0. Entonces, toda esta integración desde menos 1 hasta 3, ahora le voy a quitar este pedacito desde menos 1 a 0. Entonces, ¿cuál fue el que me va a quedar? Bueno, este de acá, desde 0 a 3. Entonces, desde 0 por acá hasta 3. ¿De acuerdo? Entonces, pegamos la solución. Nos va a quedar integral desde menos 1 hasta 3 de x al cuadrado más 4 de x menos 1 de x menos la integral desde menos 1 hasta 0 de x al cuadrado más 4 de x menos 1. En realidad, lo que nos va a quedar es integral de 0 a 3. Lo que les mencionaba anteriormente. De x al cuadrado más 4 de x menos 1. Integrando, pues ya aquí vamos a hacer de manera directa. Este nos va a quedar x a la 3 entre 3 más, aquí nos queda un 2 entre 2, 4 entre 2 va a quedar 2x al cuadrado menos 1x. Sin olvidar, perdón, aquí está, los límites de integración desde 0 hasta 3. Nos va a quedar un tercio de x a la 3 evaluado desde 0 hasta 3 más 2 por x al cuadrado evaluado desde 0 hasta 3 y menos x evaluado desde 0 hasta 3. Nos quedaría un tercio de 3 a la 3 que va a ser 27 por cierto. Este va a ser 0. Más 2 por 9, porque esto se nos va a ser 0 y menos 3. Entonces nos va a quedar 27 entre 3, 9. 2 por 9, 18 menos 3. En total nos va a quedar 24. Y ese va a ser el resultado final. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Muy bien, y como siempre les muestro algunas tareas para que ustedes puedan practicar en la comunidad de sus casas. El ejercicio 3.8. Integral de 0 a 2 de menos x al cuadrado más 4x más 2 de x más integral de 2 a 3 de menos x al cuadrado más 4x más 2x. Estas son de más 2 de x. Estos son de los primeros dos que hicimos. Y este es uno de los del último que hicimos. Integral de 2 a 4 de 3x al cuadrado menos 2x más 1 de x. Menos integral desde 1 hasta 4 de 3x al cuadrado menos 2x más 1 de x. Y como siempre, pues tampoco los dejo de la mano. Les propongo o les muestro las respuestas para que ustedes puedan comprobar si en efecto la solución está correcta. En el caso del primero, les tienen que dar un valor de 15. Y en el caso del segundo, les tienen que dar un valor de negativo. Ese valor negativo, más adelante les voy a explicar por qué un valor le da negativo en una integral. Eso tiene una interpretación gráfica. ¿De acuerdo? Más adelante se lo voy a explicar. Muy bien, entonces con esto finalizamos esta polimedia. Mi nombre es Franklin Foon. Es un gusto acompañarles. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente de Bahía de Sur. Nos vemos en un próximo video.